5 extraños sucesos que han sido captados dentro de casa Número 5 Un hombre se despierta de madrugada ya que escucha unos extraños sonidos que ocurren en el closet de su habitación Ni siquiera hay puto aire no se mueve la cortina Número 4 Un extraño fenómeno paranormal es captado dentro de una casa Las luces se encienden y apagan solas y los objetos también que se mueven Según dicen estaría embrujada Número 5 Número 3 En Francia una pareja son asustados por algo paranormal que ocurre en su casa Ellos se encontraban durmiendo cuando escuchan sonidos extraños Número 5 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 ¡Suscríbete! 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 Unos ensayos dentro de una casa Son asustados en una habitación Como un cajón de un closet Que se abre y se cierra solo Parte 2 Like y comenta para la parte 3 Like y comenta para la parte 3